Hola, habla Gudiel Crossrate, superintendente con mucho orgullo del Distrito Unificado de Linwood Unified. Hoy estamos aquí para presentarles la información más corriente del Distrito Unificado de Linwood. Para ayudarme hoy tenemos dos estudiantes de la Fireball, Axel Pérez y Kayla Murillo. Estamos transmitiendo desde la preparatoria Fireball y trayéndoles a ustedes lo más actual de parte del superintendente. La semana pasada estamos observando de la semana de los empleos clasificados y celebramos todas las contribuyaciones valiosas de los miembros de la personal en todo el distrito. También honramos a casi 80 jubilados durante una ceremonia especial que los reconoció por sus años de servicio. Muchos de nuestros jubilados dedicaron más de 30 años de su vida para dar forma a las generaciones futuras. Desde el fondo de nuestros corazones, gracias. Recientemente honramos a la Maestra del Año del Distrito y al Empleado Clasificado del Año. Me hongurece reconocer a la profesora de la Escuela Primaria, Rosa Parks, Charlotte Taylor, que ha involucrado cívicamente a los estudiantes con la comunidad y los inspiró en la aula, así como la representante de Recursos Humanos, Gestión de Riesgos del Distrito, Phyllis Palacios, que continúa construyendo puentes de asociación dentro de nuestro distrito. Felicidades nuevamente a ambos, así como a los innumerables educadores y personal que establecen un alto nivel de excelencia cada día. El 24 de mayo distribuimos más de 320 garrafas grititas a los estudiantes de la preparatoria Lenguer, a través de una asociación del Club Rotario de Lenguer y la organización Sin Fines del Lucro Vision2Learn. Es tan gratificante poder eliminar los problemas de visión que son una barrera para el éxito, y continuaremos trabajando para proporcionar a los estudiantes todas las herramientas que necesitan para que prosperen verdaderamente. Finalmente, nuestra Fundación Educativa de Socios de Lenguer y la comunidad ha recaudado más de $25,000 para becas estudiantiles en el segundo evento de Comediantes el tercero de mayo. Un gran agradecimiento especial al rescatado Comediante Rudy Moreno, a todos los artistas, así como a los miembros de la Fundación y la audiencia que se unieron para brindarles a nuestros estudiantes apoyo y oportunidad. El próximo mes celebramos a nuestros grados de preparatoria y promovemos al resto de nuestros estudiantes a nuevos niveles. Este ha sido un año fantástico. Vamos a terminar con fuerza. Que tengan una gran semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!